El último día del apoyo escolar, después los chicos entran en sus vacaciones de invierno, así que bueno, estamos haciendo actividades especiales a través de los juegos, de la pintura. Bueno, la verdad que contentos de esta primera etapa del apoyo escolar, los niños han asistido, se ha hecho un trabajo en conjunto desde el área social, con las escuelas, ellas eran las que derivaban los niños a que integraran este equipo de trabajo, así que bueno, no solo se trata de realizar tareas y de estudiar lo que vienen del colegio, sino también va mucho más allá, a través de juegos, a través de contención, a través de charlas, de momentos de compartir el desayuno, y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora, tanto para los niños como para todos los que formamos parte de este proyecto. También está involucrado lo que es el Instituto Superior del ICMA. Sí, así es, lo venimos haciendo desde hace varios años, es un convenio que se firma con el ICMA, y obviamente el gran trabajo es desde la institución, la verdad que nos llena de orgullo trabajar con ellos en conjunto, se logran cosas muy buenas trabajando en equipo, siempre lo remarco eso, y bueno, este es uno de los proyectos que año a año se repite y cada día nos da más alegría. El regreso del ciclo escolar de las clases, nosotros también comenzamos, bueno, remarcar que este año la apuesta se ha redoblado con la escuela, con el ICMA, y se ha extendido, nosotros estábamos siempre en primero, segundo, tercer grado con apoyo escolar, este año se da en todos los grados, porque bueno, post pandemia notamos de que hacía falta reforzar en todos los grados, así que tenemos el apoyo escolar desde todo el nivel primario, y bueno, después también tenemos las docentes que están haciendo el apoyo escolar secundario, con muy buena respuesta de los colegios y de los alumnos que asistan. El colegio del ICMA también presentó un proyecto este año de trabajar la huerta, así que también los niños están teniendo un trabajo en huerta, y la verdad que es muy enriquecedora esa experiencia. Veníamos trabajando con la fundación de la casa de Ronald McDonald, que bueno, a través de Eugenia, que era nuestro contacto, y bueno, pudimos avanzar y poder firmar un convenio de reciprocidad entre la fundación y la municipalidad, en la cual la municipalidad va a hacer un aporte económico mensual, y eso garantiza que todas las familias de Villa Rosario que tengan que pasar un trance de salud con algún niño que esté internado o que haga un tratamiento en el Hospital de Niños, se le va a dar un lugar de albergue ahí que consiste en una, le dan una habitación hasta para cuatro personas, siempre teniendo en cuenta que se cuenta al papá, a la mamá y algún hermanito del nene que está padeciendo alguna enfermedad. Y bueno, en ese espacio, además de tener una habitación, que saben que van a poder descansar, van a poder bañarse tranquilos, tienen un espacio de una cocina enorme, un lugar de estar, tiene contención continuamente, así que bueno, estamos muy contentos de haber podido lograr esto, porque sabemos que damos una solución a toda la gente que la pasa muy mal cuando tiene algún niño internado en el Hospital de Niños. Había muchos niños que estaban con tratamientos prolongados, ya sea por algún cáncer o leucemia, que acudían al área social y te transmitían que no tenían dónde quedarse o que pasaban o que pedían colchones para dormir al lado del niño durante horas prolongadas o la cobertura del ir y venir, el desgaste que era para este niño enfermo de viajar todos los días. Entonces bueno, empezamos a trabajar con la Fundación y hemos logrado este convenio que la verdad que nos llena de orgullo porque bueno, es una solución que se le da a todos los niños, a todas las familias que están pasando por este trance, que estén internados en el Hospital de Niños. Esta Fundación trabaja únicamente con internación en el Hospital de Niños, remarcar eso. Así que bueno, cuando estén pasando por una dificultad de esta o que tengan que tener un niño, se comunican o se llegan al área social y nosotros automáticamente le vamos a gestionar para que tengan todo ese servicio. Llegan al área social, es únicamente una cuestión meramente administrativa y ya van a tener todos los beneficios. La verdad que nos deja como una tranquilidad de saber que podemos brindar este tipo de contención, esta tranquilidad a las familias que ya demasiado están pasando cuando tenemos un hijo enfermo. Sabemos que es la peor situación que podemos atravesar como papás. Entonces bueno, dar este tipo de contención y bueno, gestionar también con el área social del hospital. Hemos trabajado mucho también de ayudarlos en el tema de alimentación y medicación. Así que la verdad que estamos muy contentos con lo que hemos logrado firmar. Gracias.